Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami Yo quiero hacer un juego, una pregunta a las personas Ahora, mire, usted vive en una buena casa, ¿no? Pero a la vez tiene problemas con su vecino de al lado Y para no tener más problemas con su vecino de al lado A usted le dan la opción de que tiene que pasar Por un túnel lleno de leones hambrientos Tiene un 50% de perder la vida Pero si lo logra pasar Tiene la probabilidad de llegar a un lugar donde usted va a ser supuestamente feliz Pero también tiene la opción de batirse con su vecino Y ponerlo en riesgo a él también, ¿no? No sé, usted saque sus conclusiones Más o menos esto es lo que yo quiero decir Sobre esas personas que tomaron la decisión O el de salir en Balsa de Cuba Tú sabes, ellos prefirieron pasar el túnel Ese lleno de leones hambrientos donde tenían un 50% de morir Que no fajarse con su vecino Ustedes solamente pongan nombre a eso Como eso se llama Sabes, yo No tuve el valor De fajarme con mi vecino Ni tampoco tuve el valor De salir De pasar el túnel de leones O en este caso la realidad Salir en Balsa Sabes, yo respeto a esas personas Respeto a los que cayeron Pero vamos al origen de las cosas ¿Me entiendes? A mí me gusta ir más al origen de las cosas En la psicología Eso tiene un nombre No le vamos a cambiar el nombre Se llama Cobardía Porque por muy difícil que sea la vida en Cuba Allá en Cuba hay 11 millones de personas Que también están locos por irse Pero no son capaces de arriesgar su vida de esa manera Algunos no Otros porque no tienen recursos para hacerlo Para comprar la cámara Esto, lo otro Pero una gran mayoría no tiene recursos No quieren ni les interesa salir de Cuba Yo era de los que pensaba Que no, que se vaya Fidel Que yo no me voy de aquí Que si quiere que me vaya Fidel Yo era de los que pensaba así Hasta que me gané el sorteo y me fui Por eso le digo Nosotros los cubanos Hemos salido de Cuba Y somos muy valientes Y lo hemos demostrado En Panamá hemos formado líos En Ecuador Pero donde quiera que hemos estado Los cubanos hemos formado líos Pero donde único No hemos formado líos Es en el país de nosotros O por lo menos La gran mayoría no ha formado líos La mayoría hemos sido Corderitos, tranquilos Hemos estado opuestos al sistema Todas esas cosas Pero hemos sido corderitos De una forma u otra Hemos gritado, hemos hablado Pero tranquilitos La gran mayoría Doctor por irse Como yo Me fui por el sorteo Otros se fueron en Balsa Que para mí Con respeto a todas esas personas Quiero que se quede claro esto Pero es el síntoma De más alto De ser un De cobardía Porque estás poniendo Tu propia vida en riesgo Sin poner en riesgo A la persona Que te hace Arriesgarte Porque ya les digo La vida en Cuba Era difícil Pero no para poner mi vida en riesgo Prefería someterme Pero estaba vivo Que poner mi vida en riesgo Ustedes se imaginan Cuántos jóvenes Cuánta gente Inteligente Con familia Esto Lo otro Perdió su vida En el estrecho de la Florida Pero no tuvo Tuvo el valor ese De salir De arriesgarse al mar Pero no tuvo el valor De tirarle tres pedras Al que le estaba haciendo eso Haciendo Que se fuera del país Esto es Esto es una cosa Complicada De entender O sea Hay que estar un poquito Más avanzado ¿No? Pero es difícil Ya les digo Yo respeto a todas esas personas Y lamento la situación Pero nosotros los cubanos En Cuba Hemos sido Corderitos 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 Si te gusta bien Si no también Que no hay más nada